Otro señor beberbo a la vista ¿Cómo estás tú? ¿Me reconociste? ¿Me reconociste? Eres tú el de los ojitos malos, ¿verdad, campeón? Ay, gordito Hace mucho no te veía ¿Cómo has estado? Provecho, mi chiquito Provecho, ay, qué hambre tienes Echa agüita, señor beberbo Está rica el agüita, ¿verdad? Gordito, hagamos algo Gordito, hagamos algo Mira, yo le estoy buscando casa A Bella, Bella es una perrita ¿Me oíste? Porque ahorita en casa Tengo muchos perritos, ¿ok? Tengo 12 con Bella, entonces en cuanto le busque Casita Bella, vengo por ti Para operarte esos ojitos, ¿me oíste? Y encontrarte una familia, ¿sí? Tú confíes en mí, panzón Muchachos, necesito que me ayuden a encontrarle Casa Bella para venir por este campeón Y operarle a sus ojitos ¿Ok? Muchachos, ella es Bella, por favor, ayúdenme A encontrarle casita para venir por este campeón Y operarle sus ojitos Ya que no tengo espacio en casa Tengo muchos perritos Necesito que salga uno Para que otro pueda Entrar Entonces, por favor, ayúdenme Interesados, escríbanme a mi Instagram Que es Fundación Güellitas Alemán O bien a mi correo electrónico Que es Fundación Güellitas Alemán Arroba Gmail punto com Ayúdenme, por favor Ayuden a Bella Y ayuden a este campeón Ayúdenme, por favor, ayúdenme a mi fuera